¡Bésame! La vida sola es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida sola es un carnaval Los manos se irán, todo va a saltar La vida sola es un carnaval Maguito era mamacita Si así no siempre estaba bonita Déjame probar esa boquita Y yo una segunda que tengo más elegida Y todos los momentos quieran salir del campo Vas a pensarla bien El destino final es una felicidad No vas a querer volver Oh, 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 oh Báiname, báiname Oh, oh, oh Que las penas se van bailando Oh, oh, oh El sol ritmo mueve los pies Oh, oh, oh Conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida sola es un carnaval No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Lo mal lo sé No hay que llega No hay que llorar No hay que llorar La vida sola es un carnaval No hay que llorar La vida es una y es un gato a otra Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Tu mamita en mi mano, te enseñaré a volar Ya no haber más de amores, vendrán en los mejores Levanta ya tu amo, que vinimos a gozar Báilame, báilame Porque las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo lo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo lo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval No hay que llorar No hay que llorar ¡Gracias!